El gobierno emitió 2 millones y medio de bonos. Y usted calcula 1.500 millones, 1.500 millones son 3.000 millones. Y 500 millones y 500.000 más son 750 millones. 3.750 millones. 3.750 millones más el doble sueldo y todos esos otros programas del gobierno. Aquí debió de andar la gente con la fruta y el romo y la comida y el arroz que no haya que hacer con ello. ¿Qué sucedió? Mi conjetura viene de la siguiente manera. Lo que sucedió es que de los 2.500.000 bonos se repartió 1.000.000 de bonos. Y el otro 1.500.000 bonos se va a utilizar para las elecciones municipales. Porque recuérdense que el bono se vence en marzo y las elecciones municipales son en febrero. Por eso es que usted notó que no había gran presencia de bonos. Por eso la gente se quejó de que no había los bonos. Porque de los 2.500.000, 1.500.000 se quedan agachados para las elecciones municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!